Y ahora si por fin una buena semana en la isla 2015, así que vamos a comenzar. Que hay mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Comenzamos rápidamente hablando de la semana número 8 en la isla 2015. Semana 8. Tenemos que Débora llega del juicio de la semana pasada a su playa baja con su equipo azul. Jorge hace su trabajo con ella, le dice que no confíe en los del equipo naranja. Y vemos que ella se siente que ha jugado sola todo este tiempo y que ya está molesta con su equipo. Y que si vuelven a ir a juicio y está ella sentenciada, va a votar por alguien fuerte. Así que se empieza a destapar Débora y ya podemos ver un poco más de ella. Y ya ven que en el juicio pasado, Lukini metió su cuchara para que Débora dijera cómo le había ido en el juego individual. Entonces el equipo naranja sospecha que sí sucedió algo por ahí. Se empiezan a hacer sus ideas. Después vemos que en el equipo naranja, Intocable sigue molesto con Jorge Luis. Y ahora tuvimos que ya le fastidió que hable mal de Ana y que la haga quedar mal con el equipo naranja. Porque ellos ya se están influenciando. Y yo creo que sí está bien que Intocable no crea en todo lo que dice Jorge Luis. Porque pues sí es mejor conocer a alguien directamente que hacerse ideas por lo que hablan los demás. Tener tu propia opinión. Y ya ven que Tony estaba lastimado de su oído. Así que lo sacaron por un momento del juego para revisión. Y vimos que si regresó para el siguiente juego de territorio, no participó. Pero ya en el juego este se trataba de lanzar pelotas a los contrarios para tirarlos de una plataforma sobre el agua. Y a Jorge del equipo azul le costaba trabajo al principio gatinarles. O que realmente las pelotas fueran directamente hacia los participantes contrarios. Pero al final el equipo agua ganó. Y se fueron a playa alta por fin. Y ya desde antes de que ellos también ganaran algún otro juego. Ya se estaban haciendo ideas de que podrían hacer en el juicio en caso de que ellos fueran en calidad de jueces. Jorge siente que en caso de que pierdan, él y el perro estarían en peligro. Y yo creo que aquí Jorge debería hacer su estrategia con Débora. Tratando de hacerse más su amigo por cualquier cosa que venga en el futuro. Ahora sí, en el juego de salvación los hombres de los equipos nadaron para ir por algunas piezas de rompecabezas. Que armaron las mujeres. Era un rompecabezas sobre el agua. María Fernanda se desesperó con Carla. Al final a las mujeres de ambos equipos se les complicó la situación. Y tuvo que entrar un participante masculino de cada uno para ayudarlas. Y en esta ocasión ganó el equipo azul. El equipo agua por fin irían ahora sí al juicio como jueces. Y el equipo naranja tendría que eliminar a uno de los suyos. Y otra vez ahí en playa baja intocable se sigue poniendo insoportable. Según palabras de María Fernanda. Y es que con la comida empieza a haber problemas entre él y Carla. Ellos querían cocinar una cosa. Intocable quería hacerlo de otra manera. Y él tiene también cierta reacción física con Carla. Así que se molesta María Fernanda. Y al no haber reaccionado los hombres del equipo. También como que ellas tienen cierta decepción de ellos. Hubo ahí una pequeña discusión. Y en cuanto a estrategia vemos que Tony está preocupado de que él podría quedar sentenciado. Así que quiere echarle todas las ganas al siguiente juego individual. Y estando en el juego individual. Al intocable comenta de que ahora sí van a poder tener la oportunidad de cortar las cabezas que les caen mal. Y luego vemos que ya en la competencia los participantes tenían que ir por etapas. En la primera era de desenterrar un cubo. Y todos iban con fuerza desenterrando. Iban con sus hoyos desde el principio así rápidamente. Y vemos que Carla comienza muy raro. Así parecía como un perrito chiquito haciéndole así. Y yo siempre he querido participar en uno de estos juegos o retos. Donde hay que desenterrar o quitar la arena. Para pasar debajo de un tronco. Porque creo que sé la maña para hacerlo rápido. Pero algún día, algún día. Al final de este reto por etapas solamente quedaron los hombres. Las mujeres se quedaron atrás. Y la persona ganadora ya con esto de armar los cubos. Que es Jorge Luis. Él obtuvo el brazalete de salvación. ¿Y qué creen? Que siguen los problemas en Playa Baja con este equipo naranja. Entre Intocable y Jorge Luis. No se soportan. Ya se agarraron así a palabras más fuertes. Pero Intocable sabe que él puede votar por alguien fuerte. Y hacer que corra riesgo en el juicio. Así que no está tan preocupado. Y yo veía más en riesgo a Tony también. Aunque él decía que prefería la armonía en el equipo. En vez de pensar que era lo mejor para su juego. Para seguir avanzando más lejos. Pero bueno, en el juicio tenemos que Alberti comenta. Que él no tiene pensado utilizar su amuleto. Porque confía en su equipo. Yo no lo sentí tan sincero en cuanto a eso de confiar en ellos. Sentía que lo dijo para despistar. Pero luego Intocable dijo que lo sorprendería con los votos. Todo iba bien. Pero eso fue como una amenaza. Como una indicación para Alberti. Así que él podía dudar y utilizar su amuleto para salvarse. Al final los votos fueron para Carla, Intocable y Alberti. Pero resultaron solamente sentenciados Carla e Intocable. Nadie se atrevió a unirse a Intocable para votar por alguien más. Y también sacarlo como sentenciado. Alberti no utilizó su amuleto. Sí confió en su equipo. En esta ocasión le fue bien. Sí se salvó. Pero se puso muy en riesgo. En caso de que Daniela y Tony hubieran jugado con Intocable. Y los dos sentenciados pasan a explicarle a los jueces sus razones para quedarse en el juego. Pero lo interesante aquí estuvo con Intocable quien se puso una playera azul para aliarse con este equipo. Les explicó lo de Jorge Luis que era una víbora que hablaba mal de Ana la Salvia. Les dijo que él votó por Alberti y que Tony y Daniela no se unieron con él. Pero que sí lo habían platicado. Y al final la decisión estuvo que la persona eliminada en esta ocasión fue Carla. Y con eso su historia en la isla había terminado. Y Luchini no le dio la mano ni le dijo bien jugado. Yo creo que fue excelente esta semana como show. Hubo muchas emociones. El resultado final fue genial. Porque se vienen más enemistades, más discusiones, más show, más entretenimiento. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video. Pasarte por los canales en los cuales participo. Deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, hasta el Twitter, hasta el Facebook. Deja un comentario, una foto, comparte. Habla acerca de todo lo que tú quieras de la isla 2015. Dime qué te está pareciendo. Ahora sí esta semana número 8. ¿Cómo se te hizo? ¿Crees que el resultado final fue lo mejor que pudo haber pasado? ¿Quiénes son tus favoritos? ¿Quién crees que no alcance a llegar a fusión? También tengo Instagram y van por si quieres empezar a seguirme. Y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Tengo la red social llamada HeyHey. En donde subo audios de 10 segundos máximo. Con comentarios extras a lo que digo en estos videos. Y también hago transmisiones en vivo en YouNow. Por si quieres checarlas. Y ya con eso me despido. Mi nombre es Gandhi. Y esto fue Gandhi World. ¡Gracias! ¡Gracias!